Vamos por otra con la Cucu y Torituga Y aquí la banda Guachupé La fiesta termina, la gente se va El sol se levanta, no quiere esperar Y tú, te vas quedando aquí La vida comienza con lento partir Que esperen afuera, que el mundo no va sin ti ¿Quién quiere bailar sin ti? Sigamos carreteando un poco más Vamos por otra, te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra, no importa si se fueron los amigos Si la noche no junto por el camino La mañana encontrará un amor en pie ¿Qué vale la vida sin este lugar? ¿A qué no obedezco si no puedo estar aquí? Sentado frente a ti La fiesta termina, la gente se va Olvida el mañana que todo da igual Te vas quedando aquí Seguimos carreteando un poco más Vamos por otra, te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra, no importa si se fueron los amigos Si la noche no junto por el camino La mañana encontrará un amor en pie Vamos por otra, no importa si se fueron los amigos Te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra, no importa si se fueron los amigos Si la noche no junto por el camino La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor Ven, 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 ven CC por Antarctica Films Argentina